Cagatón de puro mexicano átriba Yadiel, coge la orilla Que voy a la milla Solo con los mejores, ¿oyeron? Yo Ya tú sabes, Yadiel, el incomparable Él le hunde el área azul Baby, chécate esto Todo el mundo con la mano arriba Ni que conecte así que no fuimos lejones Por ahí hay muchos que me tiran la malani Pero eso es que me tienen envidiani Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Todo un simulacro todavía, así que... No se esperen Cuando te voy yo estás a punto desde el mar Yo te embarra, que te diste cuenta que yo no voy Cuando te voy yo estás a punto desde el mar Yo te embarra, que te diste cuenta que yo no voy Y yo soy el tsunami Cuando te voy yo, te voy yo, te voy yo Te voy yo, te voy yo, te voy yo Te voy yo, te voy yo, te voy yo Te voy yo, te voy yo, te voy yo Te voy yo, te voy yo, te voy yo Te voy yo, te voy yo, te voy yo Te voy yo, te voy yo, te voy yo Cuando te bailo, cuando te bailo, cuando te bailo estás a punto desde mayo te embarraste, te diste cuenta que yo no fallo. Cuando te bailo estás a punto desde mayo te embarraste, te diste cuenta que yo no fallo. Que tú quieres que te dé, que tú quieres que te dé, todo lo que tú quieras. Y ella vino donde mí, noté su cara que lo quería sentir. Toma mami más perreo del fuerte, vete conmigo que esta noche está de suerte. Toma mami más perreo del fuerte, vete conmigo que esta noche está de suerte. Perreo, 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 perreo del fuerte. Perreo, 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 del fuerte. No se preocupe que la estuemos bajando. Todo el mundo con la mano arriba ni que con esta, así que no fuimos lejos ni. Por aquí hay muchos que me tiran la malani, pero eso es que me tienen envidia ni. Todo el mundo con la mano arriba ni que conecte así que no fuimos lejones Por aquí hay muchos que me tiran la malani Pero eso es que me tienen envidiani Me tienen envidiani Me lo dejo a todos en su viaje de Boboni Porque para mí todos son unos dragastrani Muévelo, 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 muévelo Y el ritmo Por mí te juntas, tú con todo tu combo Ni yo no me echo para atrás, aquí no existe el miedo Ni yo vivo rompiendo a Kulanis en la Cayenne Así que fecani, cojalo de Yanni Mamá Bichani, atentamente Tsunami Oh, no, mua pa' tu self bikini ¿Qué te pasa mami? Tú estás bien locani Tú quedes un paseo con mi Lamborghini No te fokin' perezaña que te confes money, money Money, 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 pues toma, toma mami Toma, 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 toma mami Sol, playa y en la arena, vamos allá Y hace calor, quítate el pantalón Sol, playa y en la arena, vamos allá Y hace calor, quítate el pantalón Baila morena, debajo el sol, encima de la arena Baila morena, baila morena Debajo el sol, encima de la arena Ella es blanquita y se pone de piel canela Ella me llama siempre pa' que no te crees Y a mí me gusta esa nena, me gusta esa nena La presento, se llama Lorena Tiene el agua y aparece una sirena Y a mí me gusta, ella me encanta Ella se usa cuando ella canta Baila morena, baila morena Debajo el sol, encima de la arena Baila morena, baila morena Debajo el sol, encima de la arena Baila morena, baila morena Debajo el sol, encima de la arena Baila morena, baila morena Debajo el sol, encima de la arena Que por y en el incomparable, el león del área azul